Buenas tardes, soy Marcelo de motosirrepuestos.com Les quiero mostrar el regulador rectificador Piedcar, el código 1405 Es para motos chinas, copia BMW Esas motos que son las SXM 400 centímetros cúbicos Bueno, es un rectificador trifásico Acá se puede ver la entrada del conector trifásico Y tiene un conector de salida Con un cable rojo que va al positivo a la batería Y el cable verde que va al negativo Bueno, este repuesto lo pueden comprar A través de motosirrepuestos.com De manera online Hacemos envíos a todo Chile O lo pueden pasar a retirar por nuestra oficina En Santiago Centro Espero que este producto les pueda solucionar A ustedes el problema de carga de la batería de su moto Y bueno, siempre a nosotros nos gusta ir También mostrando los productos Y dándole una solución A los usuarios de las motos Me despido de ustedes Muchas gracias